¡Cuidado, cuidado! ¡Está por ahí el bicha! ¿El qué? ¡Ay! ¡Estamos grabando, biches! Ya yo te dije que hoy te irías tú. Pues... ¡Welcome, biches! Esto es un gameplay de... ¿Cómo se llama el juego, Sarita? Sí, Survivor's Ivy. Survivor's. Vamos a sobrevivir a los hombres lobos ahí. Pues venga. Vamos para allá. Star Session, biches on the floor. ¡Hala, que somos mineros! ¡Soy minero! ¡Y te ves mi corazón con pico y barrera! ¿Estamos así todo el reto con la llave inglesa? ¿Y de qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? ¿Hay que coleccionar las listas? ¿Tú estás al bichón? ¿Se salió por aquí antes? Yo te sigo a ti. Pero seguramente que esto es como el Render 2B. Nos viene por detrás. Hay que caminar, hay que caminar. Yo te sigo, yo te sigo. Con el SIFT puedes correr. Vale. Vente, vente. A ver, por aquí cuando yo estaba probando antes había un avión. Bueno, por aquí. Vete a saber con mi orientación. Claro que no hay mapa ni nada. No. Ay, Dios. No, pues esto no estaba antes. Mira, una escalera. No se puede subir, ¿no? Deja a ver... No, creo que no. ¿Esto qué es como Tomb Raider? ¿No gira para la izquierda? No, no, es incómodo. Mira, que hay, creo que hay algo. Mira. Cuidado, cuidado, está por ahí el bicha. ¿El qué? ¡Ay! No se sabe. ¡Aaah! 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 ¡Qué mierda de bicha es ese! ¡Aaah! ¡Aaah! Seguro que hay un papel y el estúpido no nos deja cogerlo. Sí, sí, el papel estaba ahí. Lo iba a coger, pero no sabía si cogelo yo o tú. Hay que volver. Vuelve tú, vuelve tú. Angelito, nos hemos preparado, eso no está bien. Ya. Ah, te cansas, eh. Cuidado al correr. Ah, sí. Ahora que estoy con el papel, no puedo correr. ¿Cogiste el papel? Estoy ya a dos metros de papel. ¡Lo cogí! Vale. ¿Dónde está? Eh, perdido. Deberíamos correr solo cuando aparezca el bicho de ojos rojos. El hombre lobo. Me recuerda a la coneja de Animal Crossing. No me da miedo. ¡Ah, Angelito, nos hemos perdido! Ah, mira, veo al bicho, no a ti. ¿Veas al bicho? Sí, con sus ojos. ¿Pero que viene hacia ti o qué? Ahí está detrás, espiándome. Pero esto es infinito, ¿no? Yo te estoy buscando. Imposible. Es verdad, se cansó. ¿Dónde estás, Angelito? ¿Dónde estás? No lo sé. No lo sé. Y si me quedo, a ver si me ve. A ver, es que claro. Yo no sé dónde está al principio tampoco. Ni yo. Esto no tiene caminos, no tiene nada. Es peor que... Ah, mira. Estoy donde... ¿Dónde antes? Vale, o sea, cuando ya di toda la vuelta... Estoy aquí. A mí me da miedo. Me da miedo quedarme quieto. ¿Puedo dar vueltas alrededor de eso? Yo qué sé. Voy a ver si consigo llegar porque... Mi orientación... ¿Sí? ¿Vuelve para detrás, a ver? Pues desapareció el lobo, que me estaba ahí espiando. Ah, míralos, está ahí detrás de... Parece cíclope. ¿Pero camina hacia ti? Ahí lo veo quieto. ¿Ah, sí? Observando. Ah, pues me quedo quieto y nada. Ahí va. Creo que puedo llegar hasta donde estábamos. Siguiendo el río, ¿no? ¿Qué río? El río no. Es que el piso te parece un río. Ángelito, estoy en el avión. ¿El avión? ¿Y esa qué dirección está? No lo sé. ¡Ahí los ojos rojos! ¡Ay, Dios! Pero aquí hay otro papel que pone... ¿A ver qué pone? Hay dos ojos rojos. Yo voy a correr en la otra dirección. Bueno, ya colecciona otro papel mucho de esto. Ah, guay, guay. Pues mira. Yo lo distraigo y tú te coges los papeles. No, no, no lo voy a poner junto. Ya. ¿Y con qué coges los papeles? Con el izquierdo del ratón. Vale. ¿Dónde estás? No sé, estoy corriendo en la dirección apuesta de los ojos. Qué bonito está el bosque a medianoche. ¡Ay, Dios! Te atacó, ¿no? Bueno, como veo que están los dos entretenidos, yo voy a seguir buscando papeles. Socorro Hiciste un nuevo amiguito, ¿no? Me dio un dolor en la barriga y todo Ay, pobre Zeta Sí Pero si no estaba haciendo nada Fue una mala idea lo de separarnos Polina, a ver si te encuentro Tengo miedo Y a mí porque no me ataca A ver, vamos a hacer una cosa Vete por el camino raro este Es que no hay camino Porque te adentraste en el bosque Ah, que había camino y todo Sí, a mí se me parece un río Porque como no estaba todo al mínimo Ah, mira, estoy aquí en un descampado Creo que llegué al final de... Ah, ay Dios, los ahorros están ahí al fondo No, no No Mira, estoy en un camión Busca un camión Un camión, un camión Sí, uno de estos de transporte Por Dios, que no me vuelvo a asustar Por Dios Mira, mira, mira Ah, pero espérate Es que aquí hay varios Hay varios ojos de estos Mira, un esqueleto y otra nota Ah, no, no Señor cadáver Yo no encuentro nada Si es que no teníamos que habernos separado ¿Qué es lo que nunca se debe hacer En toda película de terror Ya hace todo el mundo? Ya Será que va por mí porque Voy corriendo No, si yo también estoy corriendo a ratita Ahora es que no lo veo ni detrás Normal, está aquí conmigo Te cogió cariño en seguida, mi niño Sí, me olío Eso es lo que tiene Ay, que mierda Hay una especie de muro divisor Ah, no, sí A ver, ¿qué ves a tu alrededor? ¿Solo árboles? Árboles Cómeme Pero no me asustes No Mira, me voy a meter por aquí Que es como una carretera estrella Y me da igual Lo que haya Mira, mira, una nota, una nota Bien Bien, una nota Ah, estoy Creo que dentro de una media mina o algo Pero porque mata a Cosi y va caminando pa'lante No tiene sentido Que te cogió cariño Sarita, que te asusté a ti Que a mí me da miedo Yo no veo si no miras para detrás Pero no veo nada Tú quédate quieta A ver si te parece No, que perdemos No, que perdemos O sea, a mí me ha tocado por lo menos cuatro veces y no me han matado O sea que Pero Su puta madre Ay, señor Su puta madre Soy un brinco A ver, yo estoy viendo una especie como de torres o montañas raras Parece la torre donde estaba Donde estaba el ojo de Sauron Yo no veo nada Uy, la perra Mira, ¿sabes dónde estoy otra vez? ¿Dónde? Adivina En la cosa redonda donde nos atacó al principio Sí, ahí dentro O sea, yo llevo media hora intentando llegar ahí Tú has ido ya como tres veces Sí, yo creo que estoy siempre dando vueltas Mira, me voy a quedar aquí Y si tiene que venir, que venga Porque yo puedo estar solo y muriéndome de la... Me voy a quedar aquí Me mató Ahora te estoy viendo a ti No Justo ahora que acabo de llegar, creo O no No, esto es otro sitio Mira, ahí se ve al fondo algo Mira, es una nota Creo que sí No viene, no sé Sigue, sigue Oh, la malo negra Sigue tú a ver si te asusta Mira, mira, mira Dios, como lo llevan a todo de rojo Ahí viene, ahí viene Ahí viene Jo, yo no quiero buscar una tan sola que me aburro Bueno, buscate alguna a ver si te sale Me dejó morir Y seguimos con otra partida Vale Ven a por mí ¿Dónde estás? Ahí Dios ¿De dónde? Ahí, 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 ahí ¡Dame un besito! Oh... Oh... Y no nos separamos Corremos en la misma dirección No, no, ahora te toca a ti ser el que guíe Sí, estoy yo bonito Venga, venga Que cuando se va contigo siempre se va acompañado De señor hecho Sí, es verdad Creo que la historia del juego es que somos ingenieros o algo así Sí, informático o algo No se abre No No ¿Qué es lo que está ahí? ¿Dónde estás tú? ¡Ay, qué viene! Mira, ven, ven, ven Corre Yo no me voy de aquí sin mi nota Cobrela, cobrela Lobos, agarnoso Pero no se puede entrar Ah, pues entonces es que no hay nada Ahí está Míralo, está ahí Sí, ahí, sí, ahí, mírala Ay, qué miedo ¿Dónde estás? Aquí, venga Está ahí de detrás observándonos Sí, sí Mira, ya fue Venga, vete tú delante que te sigo Ah, claro Ya te cubro las espaldas A ver Pero es que a mí me da todos los sustos de esta mierda Cuidado, cuidado ¿Qué? ¿Dónde? ¿Para dónde corra? ¿Para dónde corra? ¿Para dónde corra? No, no te paremos Eso es lo importante Yo te sigo, yo te sigo Mua, ahora no le veo Es que se oye Es como un creeper Te avisa de que viene Señor A ver si encontramos algo Estaríamos guapos si fuéramos vestidos de capeluzita También Mira, aquí creo que también hay algo puede ser Detrás de ti Ah ¿Dónde? No No Es broma Ya decía yo Como había mirado a tu patria a golfe Mira qué sitio más raro ¿Dónde estabas antes que dijiste que estabas en un descampado? Eh Puede ser Mira, ahí hay algo Pues yo creo que tú ves más que yo Ah, no, ahora sí Un coche con nota Que va, si yo ¿Tú le ves las ruedas al coche? No Ah, vale, yo tampoco Cójela tú, venga Cuidado que viene Cuidado Venga, vamos aquí Yo te sigo, yo te sigo Venga, venga Ánimo Venga, que nosotros podemos ganar Soy minero Sigue Y templé en mi corazón Con pico y barrena Soy minero Y con caña, vino y ron Me quito las penas A ver Venga, aquí tiene que haber algo Ay, Dios mío ¿Quieres tomar tú el relevo y ir tú delante? No, no, vete tú, vete tú Corre, corre El bicho te tiene un cariño impresionante Yo no sé, te ganaste su corazón en un segundo Es que... Pero a ti te das asustos del bicho ese No No El primer juego al que yo jugué fue recido nivel 1 Ya De todas maneras, el de defender tu vista más chachi porque te da asustos así de repente a veces Sí, este es solo el bicho ahí en plan cíclope El tema es que yo estoy jugando con la luz encendida pero Aparte porque tengo miedo de... Porque... Porque amabarme, ¿sabes? Porque si no... No, pero lo guapo jugar a la oscura Ya, pero si voy a la oscura no se me ve ¿Te parece una lamparita así, chiquitita? Eh, sí Venga, vete tú delante que eres el que está grabando Vale No, si, total, da igual Si tampoco es que haya mucho que ver Los sultos me los llevo yo siempre Tienes que ver más películas de terror Claro Pero... Va a estar más traumatizado todavía No, hombre Tantar y tulil A ver... No lo veo por la zona que quiere que te diga Si le pudiéramos pegar con... Con la llave ingresa que la tenemos para algo ¿Qué coño? ¿Qué coño? Cuidado, cuidado ¡Ah! ¡Dónde, dónde, dónde? ¡Ah! ¡Que estamos en los límites! Sí, sí Aquí para correr pocos sitios, ¿eh? Sí, estamos en los límites Estamos en la esquina del mapa porque... De lejos parece un muro y cuando te acercas se ve negro Sí, sí Vale, pues, no sé, vamos pa' aquí ¿Cuánto sigues corriendo? ¡Ay, Dios! A ver... Oye, tenemos la piel de color rosado Un sonrosadito Yo no sé cómo ven con el casco ese tan bajito Cuidado que tenemos al bicho al lado ¡Ay, Dios! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás? ¡Corre pa'lante, corre pa'lante! Venga, te sigo Este bicho es un pervertido, tío Está siempre detrás de los árboles Mirando Sí... Muy sensual ¡Ay, Dios! ¡Cuidado, cuidado! ¿Dónde, dónde, dónde? No puedo evitarlo, siempre estoy mirando pa' detrás Ahí viene Cuando hace lo de... Escúchalo ¡Ay, me perdí! ¿Me taqué? No te veo Estoy aquí Sí, muy bien, muy bien ¡Ay, ahí viene! ¡Corre pa'lante! ¡Ay, te veo! Ya te vi O sea, fui hacia el bicho y fue como te encontré ¡Claro! Venga, tenemos una misión, hay que cumplirla Sí, eventual Lo que yo me pregunto es, ¿para qué queremos esas listas? No sé... Estamos solos por el bosque y... Escúchame ¡Cuidado que viene! ¿Por qué lado? No lo sé, no... No mire ¡Cuidado, cuidado! Ahí viene ¡Mira por aquí a la izquierda! ¡Vente para el...! ¡Me ve! ¡Ay, que viene! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Corre! ¡Pues a ver! ¡Uuuh! ¡Oh! El bicho que chile lo que quiera que yo no me voy sin la lista Ahí viene, ahí viene Venga, vamos Ya llevamos tres Si fuera un zombie, ¿sabes lo que diría? ¡Ay, que te come! ¡Ay, que te come! Bueno, el lobo se comió a la abuela También, pero como es el hombre lobo Pues digo, ¡ay, que viene! ¡Ay, que viene! Mira, mira, está ahí Venga, vete adelante Está allí, está allí, está a la izquierda ¿Dónde está? No sé Mira, está por ahí, escondido detrás del árbol Curre, curre Sigue, sigue, te sigo Qué pesado, tío Sigue, sigue, vamos a correr un poco Vamos a esperar A toda tarde Vete adelante Sigue, sigue Se me está apareciendo ahora por delante Venga, vete tú delante Sí, claro Ahí viene Ahí pasó, ya tenés un pesado Aquí, no se ve una mierda Yo creo que estamos dando vuelta Sí, yo también estoy Tiene atrás Tiene atrás ¡Ay, que viene! ¡Que viene! ¿Dónde está? ¿Pero qué haces ahí? ¿Lo tienes detrás? ¡Ay, me acuerdo! Venga, sigue tú delante Mira, está ahí, está ahí Está ahí ¡Ay, qué pesca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo acabo de ver! ¡Me he quedado en mi cara! ¡Ah! ¡Esto es un muro! ¡Esto es un muro! Ya, ya ¿Dónde estás? Aquí, venga, vamos O sea, me apareció en la cara No, a mí también En plan ¡Eh, que estoy aquí! ¡Buenas noches! ¡Venga, te lo sigo! No, sigue tú ¡Ah! Yo creo que es que hay dos Uno para ti y otro para mí ¡Puede ser! ¡Claro! Por eso el tuyo Te salía a ti a veces espiándote Y a mí me atacaba ¡Claro! Ay, Dios A ver si encontramos alguna otra notita Aunque sea A ver ¿Quieres irte delante? No Va a ir a usted ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Curri! No sé Solo se está atacando a ti Será que huele el miedo, ¿no? Por eso te digo Que si quieres ir tú delante Para cuando te ataque Poder seguirte Vale, vale Pues ven tú detrás de mí Sí, sí Venga, tú sigue Que te veo Pero no corre tanto Que te cansas Vale Mira, y al fondo parece que hay algo ¿Aquí? Una estatua De verdad Tienes, ahí está Ah, y varias estatuas Coño, pues Atenea Zeus Que pereza buscar por todas estas Ala, que esto es un cementerio Cuidado que está detrás de la estatua de Zeus No me jodas ¿Quién era Zeus? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? En la nota Dice Mid No sé qué Ah, espera Te estoy viendo corriendo Yo lo he hecho detrás, quédate... Ah, yo te estoy viendo ya Cuida, cuida ¿Dónde estás? Aquí Espera, que te sigo, ya tengo la nota de esta zona Ah, pero no sé donde tú quieras Mejor decir ya, eh Pues venga, por aquí WTF, bachis ahora Cuidado, cuidado Vale, que... Un escandaloso el bicho Si Tú te imaginas en un bosque estar nosotros caminando Y que nos venga el bicho ese Hombre, desde luego no se me ocurriría ponerme a recoger basura De verdad, yo me subiría a un árbol y me haría loco Si, yo también No te veo ¿Te perdiste? No, estoy detrás de ti ¿Dónde? ¡Pegado a ti! ¡Cuidado! Es que si tuviera un mapa a esto Y si le das escape, ¿qué pasa? ¿Sale algo, no? De... Sales al menú Ah... Esto tendría que tener... Mapa, que hubiera que coleccionar menos listas Porque hemos recogido, creo que son 4 y son 11 Y en el de Glender, ¿cuántas son? Mira, el bicho no hace si no aparece Si, se le das a decir Que te digo yo que me tiene manía Escuchalo Estamos en el bosque Estamos... En el... En la pared Nooooo Me mató ¿Te mató? Y ni me enteré Nooooo Ahora me estás viendo tú, ¿no? Si, si Vale Rasquitito ¿Qué hago yo entonces? Pues busca la nota Está tú bonita Venga, que solo te quedan... ¿Cuántas teníamos? Cuatro, creo que Ay, ¿qué está ahí? No, está la pared Te quedan 7 notitas, nada más Vale No puede Pero no corras tanto que luego te apagas y no puedes salir corriendo ¿Ves? El camino este a mi se me ve como si fuera agua No quiere entrar No quiere encontrar No quiero estar... Novia se canso El que no se callo es el bicho No puedo correr, era el S.I.P, ¿no? Sí No puedo correr Y creo que di la vuelta, ahora estoy yendo para atrás Sí, creo que sí El bicho te hace adrede para que vayas en... Para donde él quiere ¿Te crees que es bobo? Cada vez que me asusta, me da calor frío ¡Ahhh! Para el verano también hay que tener miedo a este juego ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Ahhh! ¿Tú te crees que el lobo va a ir haciendo ese ruido cada vez que te vea? El lobo se bota encima tu y te come y te saca el corazón El corazón empieza a arrancarte las extremidades, ahora el estómago y te echa los pulmones por fuera ¿Todo? ¿Has visto la película de hombre lobo? No Pues... se debería Mira, aquí hay un árbol grande ¿No son todos iguales? No sé Mira, yo creo que lo vamos a dejar por... Mira, yo creo que lo vamos a dejar por... Sí, o sea, en el Slenderman lo dejas porque te pilla el bicho y aquí hay que dejarlo porque... por aburrimiento Sí, es que no tiene caminos, no tiene nada No, no, o sea, te pasas el día dando vueltas Mira a la derecha, a la derecha hay algo Dyslexia Dyslexia Ah, pues sí Ah, pues tú lo podías ver porque yo no O sea, era eso que cuando... Los demás te pueden ayudar, quizá No sé No, esto es grande de caujones No corra, Angelito Que luego no puedes correr ¿Cuándo hace falta correr cuando viene el bicho? No lo puede evitar He metrado una caja Pero... y no está... Creo que se quedó acá dentro de la caja Mira, por ahí seguro que hay una nota en algún lugar Ya está cansado, total 3 Mira, creo que te vas a tener que meter por ahí Ay, su puta madre Tiene que haber una nota fijo, en cada cosa de estas ha habido una nota Sí, tiene que haber Yo pensaba que era cuadrado y son cajas aquí apelotonadas ¡Mírala! ¡Tómalo! Ya vamos casi por la mitad Cinco, no, pero... ¡Lo viste! ¡Lo viste! ¡Lo viste! ¿Viste la zarpa? La zarpa, estaba la zarpa ahí Me la ha zapado Yo creo que... A morir, ¿no? A morir, ¿no? Por lo menos ¡Ay, Dios! Pues nada Pues hasta aquí este gameplay del juego ¡Survivors! ¡Survivors! ¡Ay, biches! Yo soy Ángel Defender Light Y ella es... ¡Gimer Torpe! ¡Nos vemos, biches on the floor! ¡Bicho! ¿El qué? ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Sólo árboles? Árboles ¡Ay, Dios mío! ¡Su puta madre! Mira, me voy a quedar aquí Y si tiene que venir, que venga Porque yo voy a estar solo y muriéndome de las cosas ¡Aaah! ¡Su puta madre! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, que viene! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Nooo! ¡Aaah! ¡Ay, que viene! ¡Corre para adelante! ¡Ay, que viene! ¡Que estoy! ¡Que estoy! ¡Que estoy! ¿Viene atrás? ¡Ay, que viene! ¡Aaah! ¿Y así? ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tú? ¡Ay, no! ¡No! ¡Pare! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, que estoy! Pero, ¿y no estaba? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!